Que en su momento, digamos, con el DNU, nosotros a través de lo que es la Cámara, digamos, de Mendoza y el Colegio de Mendoza, se presenta una cautelar, que esa cautelar, digamos, sale favorable, digamos, dejando sin efecto el DNU el 70-20-23, donde se prohíbe, digamos, la venta de medicamentos, digamos, la venta de medicamentos fuera de la farmacia. Más allá de que sea un producto de venta libre o que se pueda ofrecer, digamos, se pueda colocar en góndola o se pueda exhibir, y o sí tiene que estar, digamos, suministrado por un profesional farmacéutico, por un idóneo farmacéutico, que estos productos, digamos, se puedan, digamos, dispensar en farmacia. Es algo que salió favorable y, bueno, nos encontramos, digamos, ayer con esta nueva noticia. Claro, que en primera instancia era este decreto que habilitaba la venta en comercios que no sean farmacias y ahora los de ponerlos en góndola. Ayer la gente del Colegio de Farmacéuticos nos decía que hay una ley provincial también que se contrapone con el decreto. Claro, hay una ley provincial que, como provincia, nosotros, digamos, deberíamos adherir a este decreto que, por supuesto, que nosotros vamos a poner todos los argumentos y toda la fundamentación que es algo que no va a suceder. También tiene que estar, digamos, dispensado en el tema de las farmacias. Aparte, otro tema, y por eso te digo que hay muchas dificultades, digamos, porque a nivel, digamos, provincial, el que habilita, digamos, para la venta de productos medicinales es el Ministerio de Salud y a nivel nacional la ANMAC. Es decir, que vos tenés que tener un ente habilitado a nivel, ya sea provincial o a nivel nacional para la venta de productos. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que esos productos, digamos, o sea, más allá de que los vas a poder dispensar en farmacia, pero no los vas a poder dispensar en otro rubro que no sea farmacia? Porque no vas a tener quien lo pueda comercializar. No sé si soy claro. O sea, lo que me querés decir es que fuera de las farmacias, como no tenés farmacéutico, no lo podés vender. ¿A eso te referís? Claro, exactamente. Porque no vas a... Digamos, los entes, digamos, que habilitan es el Ministerio de Salud o ANMAC. Es decir, que si no lo tenés habilitado, ese producto que vos lo puedas encontrar en un comercio que no esté habilitado, hay que ver también la trazabilidad de ese producto, que ya sabemos, digamos, que hemos tenido varios inconvenientes, no solamente con la automedicación, sino también con productos que no son originales de los laboratorios. Marcelo, y a ver, por lo que he escuchado del argumento del gobierno nacional, me refiero, es que busca que haya más competencia para que se regulen mejor los precios, considerando que los medicamentos han subido mucho. ¿Qué pensás al respecto? Mirá, nosotros primero como farmacia no somos formadores de precios, vos tenés diferentes alternativas y siempre cuando va, digamos, algún paciente a la farmacia se le da las diferentes alternativas, no todos tienen el mismo precio. Hay diferencia de precios de diferentes laboratorios y el que, digamos, el que elige, digamos, el producto siempre es el paciente, el cliente. Esto no creo que vaya a ser algo, digamos, que vaya a ser disminuir el tema del precio. ¿Vos creés que eso no va a ser que baje el precio? Mirá, no creo que vaya a ser que baje el precio, si es la realidad y nosotros, como te digo, no somos formadores de precios y transmitimos, digamos, a lo que es los laboratorios, que son los que, digamos, sugieren los precios y el gobierno es el que aprueba este aumento de precio, que por supuesto que lo vemos día a día, digamos, en nuestra farmacia, en los mostradores, donde vemos que la pérdida del poder adquisitivo dificulta el tema a veces de llevar los productos. Marcelo, es verdad, a ver, te consulto a ustedes que seguramente tienen un seguimiento más claro, ¿es verdad que los medicamentos vienen subiendo muy por arriba de la inflación en estos últimos meses? No, estos últimos meses no, incluso hay un acuerdo que los medicamentos van por debajo de lo que es el IPC. Sí hubo un aumento, digamos, en lo que es, si lo ves interanual, ves un aumento, digamos, que es por encima del IPC, pero si vos lo tomás a partir anualizado, está por debajo de lo que es el IPC. Si lo tomamos anualizado, así es. Si lo tomás, digamos, anualizado, te da por debajo. Si lo tomás interanual, sí te da por encima de lo que es el IPC. La última, Marcelo, en el caso del decreto, ¿han tenido conversaciones ustedes con autoridades de la provincia para saber si la provincia analiza adherir al decreto o va a mantener la ley provincial? Mirá, en su momento tuvimos una conversación con la vicegobernadora y, bueno, planteamos, digamos, el inconveniente, digamos, que teníamos y, bueno, no se iba a adherir, digamos, no iba a adherir a la ley nacional. Ah, bien, les habían dado esa respuesta. Marcelo, le agradezco. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Marcelo Navarro, el presidente de la Cámara de Farmacias de La Rioja, dejando en claro que, más allá de la ley provincial, hay una presentación que han hecho como Cámara, a nivel regional, desde Mendoza, que va en contra del decreto de esta posibilidad de vender medicamentos.